Eso porque soy buen amigo Vale, que sepas que lo que ha pasado ahora es lo siguiente Tiene un C4 delante Y te has ido contra él, ¿vale? Te has ido contra él Corre, majo Magmajor, llámame, por favor Magmajor Magmajor Nessa He escuchado, Braster, pero, a ver ¿Por qué te lo pasas si esto se hace andando, Braster? No, no se hace andando, no Esto se hace andando, tío Que no se hace andando, hostia Que llegas más justo que un dedo en el culo, eh Hostia, lo tengo, tío Braster, tío, esto se hace andando, tío ¡Lo tengo! Lo tengo el punto, tú Qué bueno Vale, lo voy a hacer en moto mejor Vale, tío Sí, he decidido hacerlo en moto Vale, tío Guay, tío No por nada, eh Sino por ¿Dónde estás? No te veo Me colé en el autobús de las tres, tú No, no, no te veo en el autobús de las tres Tengo que coger en el de las cuatro, tú Pero, ¿dónde estás todavía? Estoy intentando pasarme esto ¡Ah! Tío El autobús, tío, el autobús de la muerte Súbita Este es el autobús de las tres, no tengo que pasar Este es el de las cuatro El de las cuatro no, la has perdido Empiezo en el de la una, luego en el de las dos A ver, pero si el autobús lo he pasado yo a la primera, tío Es súper fácil Este es el autobús En el de las tres he caído, tío A ver, autobús de la una Ah, autobús de la una ¡Ah, me cuelo por dentro! ¿Cómo lo has pasado tan rápido? Tío, lo he pasado a la primera, o sea, sin problemas Sin temores, canto rumba de colores Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Sí, pero tú llevas prisa y te caes Pero es que, es que... A ver, voy a pasar el primero, tío Sí, pásalo, pásalo Voy a hacer este giro bien Pásalo, pásalo Voy a hacer este giro bien Claro, tío, yo lo he pasado ahí rapidito ¿Sabes? Yendo por las partes del autobús que... ¡Vale, vale, lo tengo! Perfecto, pues ahora cuidado que hay un turbo No llego No llego Te he visto, chaval En el borde, ¿lo has visto? Sí En el puto borde, tío Tienes que ir doblado Pero es que luego hay tres saltos más, eh Tengo las motos ¡Tío! Tengo uno ¡Eh! ¿Por qué no llego, eh? ¿Por qué no? ¿Dónde está el turbo? No, en eso no hay turbo Gracias, gracias Mira, Fargan Eh, voy a explotar la mina que he dejado ¿Vale? Porque sigo bien, amigo Porque veo que te está costando esto Más de lo que yo creía ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Vaya tela Si no, no terminamos aquí el parkour, eh Me está costando un poquito ¡Ay, Dios mío! Te está costando... ¡Uy los autobuses, tú! Es que, tío Tú has ido girando en los autobuses, ¿no? Sí Míralo ¡Qué hijo de puta se ha quedado en la puerta, tío! Fargan, tengo las parabólicas aquí puestas ¿Me estás viendo, tío, de hacerlo? No No, porque no veo los autobuses Veo un trocito de autobús ¡Tío! ¡Pero por qué te cuelas! Me están poniendo... Puedo verte, puedo verte Dame un momentito ¡34 putos minutos llevamos! ¡34 putos minutos! Pues yo no sé, tío Y vamos por la mitad del parkour, eh Lo que yo no sé Es cómo te lo has pasado todo el tirón Vamos por la mitad del parkour Eh, sigo sin entender Cómo te lo has pasado todo el tirón Pues que soy bueno ¡Qué bueno, tío! Has tenido que tener suerte, no me jodas Cómo sabías que no había un turbo en la segunda Te lo has pasado a la tercera antes Y cómo te has pasado todos estos autobuses del tirón a la primera, tío Tío, soy bueno Te has pasado todo a la puta primera Tío, soy bueno Que no eres bueno, Braster Lo que tienes es una suerte en el culo Que no lo sabe ni Cristo ¿Por qué tengo que tener en el culo, tío? A ver ¿Por qué no te guardas los pepinos? Pues para abajo te vas, Gil Oye Entró hasta la puerta, Braster Luego, luego, cortará Fargan y dirá 80 años más tarde De hecho, lo haré Seguramente Tranquilidad, Fargan, tío ¿Quieres que vaya yo? Es más, voy a ir como buen amigo que soy, tío Bien, Braster, bien Pero no puedo, eh No te hagas ilusiones que no voy a poder Vale Por favor, no te caigas Hostia Vale, por favor, llega a ese Llega, llega Estoy en este Estoy en este No voy a abalanzarme ¿Vale? Voy a ir despacio A ver, ¿en cuál estás? ¿En el amarillo? En el amarillo Vale, el amarillo no tiene turbo ¿Vale? Sí Entonces, tienes que hacerlo Pero el siguiente morado Sí que tiene turbo ¿Vale? Vale No llegó, no llegó No llegó, tío Pero, tío Yo lo he hecho todo el tío, ¿Vale? No llegó, tío Hostia, me estoy poniendo muy nervioso ya, eh No puedo volar, eh No puedo, no puedo venir, ¿no? No Estoy, a ver Estoy aquí abajo, mirándote No hay guarra posible, ¿no? No No hay guarra posible, no Estás muy jodido Tío, estoy cansado de los autobuses, te lo juro, eh Estoy cansado de los putos autobuses Es que tampoco es tan difícil, Vargans Yo he hecho yo la primera ¿Cómo no lo vas a hacer tú? Pues, ¿cómo lo has ido haciendo, tío? Así Mira cómo lo estás haciendo tú Así Mira Se me cuela Yo ya no sé cómo hacerlo Ya no sé Es que no sé ya Me cago en la leche A ver, espérate, espérate Voy a intentar la manera de subir Y echarte un cable, ¿vale? Vale, inténtalo Uf Que va No hay forma, eh De subir, tío Vargans Vale, estoy Estoy otra vez en esto No te pases ahora Oh Vale, tío Vale, estoy otra vez en la amarilla, tío ¿Tú qué has hecho del tirón? Vale, vale Mira Yo lo he hecho del tirón ¿Vale? Espérate que te quiero ver Vale, pero hay turbo, eh? Cuidado Vale Vale, ahora En la dirección del otro amarillo En la dirección del otro amarillo Por favor, tengo que llegar, eh Por favor, te lo pido, tío ¿En qué dirección está? Porque me lo tapa, tío Para tu derecha Para tu derecha Lo tengo Vale, cuidado Vale, ahora tienes que ir totalmente recto Y acelerando Porque hay una plataforma Vale, espérate Que voy a reiniciar Y te digo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno la fumada del vaipido Menos mal Menos mal que te vas a pasar, eh Pero escúchame No está totalmente recto, eh Está un poco más para tu derecha ¿Vale? Mira, mira mi punto Y mira el tuyo, ¿vale? Mira mi punto del minimapa Voy para allá Vamos Vamos, vamos, vamos Entra ¡Oh! ¡No! Vale, me he quedado aquí ¿Se puede hacer algo? No lo sé No lo sé, tío ¿Es que se puede hacer algo? No lo sé, no lo sé Pídate el punto como sea, Fargan Dime que se puede hacer algo Por Dios, por Cristo Por la... Por Cristo ¿Se puede hacer algo? No lo sé, creo que no No, no se puede... Hostia, no se puede hacer nada, tío ¡Sí! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido en la esquinita! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué guarra, chaval! ¡La esquinita, chaval! ¡Uf! En la esquinita se pide a la moto, tío No me lo puedo creer En la esquinita se pide a la moto O sea, el parkour más difícil puede ser para ti Fargan, en tu vida me cago En tu vida me cago si me cago yo ahora Si me cago yo ahora Si me cago es fácil Quita Bueno Está muerto Me da igual Con tener este punto ya me valía, tío Para mí el parkour ha terminado ya Pues llevamos 8 puntos de 16 ¡Qué bien! ¡Ay, Dios mío! Bueno, este parkour lo vamos a dividir en 4 partes Tal En 8 Va a salir una película completa By Piros La película Vale, ¿qué coño hay que hacer aquí? ¿Qué coño quiere que hagamos aquí? Ahí Ah, qué bien Te he dicho yo que era más larga que un día sin parkour Que bien Hay que hacer esto, ¿no? Por aquí Y aquí Fácil Vale, lo he hecho Ya lo he hecho Pecho Vale, las flechitas Perfecto Vamos muy bien, braster Muy bien, vamos Vale, un saltito Otro saltito Aquí hay escaleras para ayudar Si no te lo pasas Y tengo el punto Pásatelo, eh, por tu vida Ah, bueno Ya está Vale, vale, vale Bien, tío Bien, bien, bien Bueno, ya llevamos 9 puntos de 16, ¿vale? Vamos, que lo podemos conseguir ¡Uy! ¡Qué alergia! ¿Qué coño hace un tío gritando? ¿Qué cojones? Vamos, braster Te estoy esperando Vale, tío Uy Que te he visto Venga, parkour con mucho hate Pero también compañerismo, ¿eh? Exacto Hostia, la cabeza La gafa Fargan, ¿me la puedes pillar ahí? Bueno, estoy intentándolo Vale, siguiente punto Pillado Es fácil ¡Aaah! Bueno, o no ¡No me lo puedo creer! Fargan, está llorando ¡No me lo puedo creer! Está al borde de llorar, tú Estoy al borde de la muerte súbita Hijo Bueno, menos mal que aquí Es relativamente ¿Para qué hablas? ¿Para qué hablas? Coge la moto que se te va a caer, hijo mío Coge la moto ¡Que cojan la moto! Perfecto No ha pasado nada, chicos Estoy bien ¡Ay, ay, ay, ay! Lo mato Es que ya Es que ya ¡Uf! ¡Uf! Vale, lo tengo Venga, vamos Vale, lo tengo ¿Para qué le hay que ir? Recto ¡Recto! No, no, salgo para el punto directamente ¡Vamos! Lo tienes de puta coña, tío Acabas de saltar medio parkour, tú De una puta coña, tío Escucha, Fargan Fargan Esto no es fácil, ¿eh? Esto no va a ser No va a ser nada fácil ¡Oh! ¿Ibas a matarme? No, 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 no Te he visto caerte y te iba a matar cuando te has caído, ¿eh? ¿Ibas a matarme? Como hacías tú No, no, no ¡Puta rata! ¡Eh! ¡Que no iba a matarte! ¡Puta rata! ¡Que no iba a matarte! ¡Puta rata! Me has pinchado una rueda, gilipollas ¡Ratón! ¡Ratón! Empieza conmigo Estaba duro, ¿eh? Verás, ¿eh? Estaba duro como mi pirulo No te has dado cuenta de un detalle, ¿no? ¿Que te has ido de la carrera? No Más que sea tú Eso es normal Más el detalle Joder, mira lo que pone a tu derecha ¿Qué pone? No, y tranquilo, vaipiros Que ya lo ha hecho 28 veces, ¿eh? ¿El qué? Eso es normal ¿Que no me mates? Eso es normal 28, 25 Vale Venga, vamos Venga, vamos Dice, ¿el qué? ¿El qué? Joder, será que no lo ponen grande ahí Vale, lo tengo Se ha fumado un troco Un trocolo, ¿eh? Lo tengo, lo tengo No, no, no No es tan difícil, ¿eh? Simplemente hay que torcer bien ahí Tal Vale ¡Eh! ¡Ojo! ¡El móvil! Es tu madre Hostia, hostia, hostia El trocolo, el trocolo Para, 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 para Cuidado, ¿eh? Mira lo que hay que hacer aquí ahora, tú ¡Hala! Bueno, bueno Vaipiros Las pruebas de Vaipiros, tío Vale, vale, vale Estoy aquí, ¿eh? Vale, en la última cajita Salta rápido, ¿eh? Vale, cuidado Para Cuidado ¡Oh! No te, no te, no te No te valentones Vale, ahí, rápido, 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 rápido Con caballito Vamos rápido Rápido, rápido Rápido, 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 rápido Fargan, rápido Lo tengo, lo tengo Perfecto, perfecto Vale, venga Escúchame Fuera hate, ¿vale? Vale, vale Fuera hate, tío Que ya tengo Es que son 43 minutos Te voy a morir Ay, qué lástima, oye Te has caído tú también Sí, sí Te he visto que voy a ir por el río Voy por el río No me acuerdo de la canción Voy por el río Por el río Y me río Y me río en el río Por no llorar Pero ¿Por dónde cojones hay que ir ahora, tío? Al morado, al morado Aquí, aquí, aquí Al morado, sí Adiós, Fargan ¿Ah, no? ¿Y ahora? No lo sé Creo que aquí arriba ¡No! ¡No! Me cago en todo, tío Creo que arriba del naranja ¿Sabes? Estás de coña, ¿no? No, no No estoy de coña, no Es arriba Y hay una finura después Lo tengo Sí, sí Estoy arriba Estoy arriba Vale, buena, buena Y es por arriba Y luego hay una finura de la hostia Luego 50.000 millones de mierdas Y luego el punto Y luego el punto No, no lo tengo, tío No, no te pases No te pases Vale ¿Cómo lo ha hecho, Fargan? ¿Cogiendo carrerilla o qué? Un poquito carrerilla, sí Y saliéndome justo En el límite Into the limit, man Velocidad media, ¿verdad? No, no Velocidad media no No me ha funcionado Velocidad media Velocidad media siempre funciona, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay huecos, tío Como no me coja este punto Sé de alguien que va a estar muy cabreado No lo apagues conmigo Por favor Te lo digo Hay de alguien que va a estar muy cabreado Como este punto no lo coja Vale, lo tengo Vale, lo tengo Una finura Vamos a ver la finurita No parece tan finurosa Finurita Fargan Tengo miedo Yo tengo miedo Yo tengo miedo, tío Lo tengo Vale, vale Estoy a nada de un punto Estoy a nada del punto Braster A nada A nada ¿Qué? ¿Qué? Uh, uh, uh Uh, uh Lo tengo Vale Buena, buena, buena Uh Vale No voy a ser hater No voy a ser hater No, no, no Por favor, no Aquí se podría ser muy hater Esto es bastante chungo Escuchad Yo también podría haber sido muy hater Y en lo de los autobuses y tal Haberte jodido la vida, eh Lo tienes Vamos, Braster Perfecto Dios, tenía tantas ganas contenidas de matarte Que me cago en tu vida Que me cago en tu vida Braster, déjame que tengo ganas contenidas Que necesito calmar al hater que llevo dentro No, no, tío Que necesito calmar al hater, Braster Está calado Está calmado con calma Está calmado Hay sangre Esto me lo paso yo andando con mis pelotas, tú Tomad por culo Tomad por culo el Fargan Tío, que te he estado aquí Escucha, joder Me ha ido la puta pinza, tío Vaipiros Es que es una carrera de una hora, tío Se le ha ido la puta pinza, tío La carrera de una hora de Vaipiros Se le ha ido la pinza, tío Que se le ha ido Yo creo que estaba borracho, tú Y a ti también se te ha ido, cabrón Cuando me han matado ahí 28 veces Me cago en la vida Me cago en la vida Me cago en, me cago en, me cago en Derrapa, derrapa Fucking moto Es que es una mierda de moto, tío También esta Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos, quieta Lo vas teniendo, eh Lleva cuidado No salte Es que sabía, sabía Que me iba a poner nervioso ahí, tío Lo sabía, tío Es que sabía que me iba a poner nervioso 100% real Siempre me pasa lo mismo Cuando me tengo que poner Fargan Te quiero esperar Pero es que La moto, tío Se me tuerce, eh Vale, vale Venga, vamos Vale Tranquilo, eh Tranquilo Estoy esperando Tranquilidad Ahí, ahora derrapa Un poquito Esto lo tengo dominado No tienes abdominal Ah, me he dominado Exacto Lo que tú quieras Vale Hostia, no me jodas, tío No me jodas, chaval No me jodas Es que no me jodas, tío Y me gira Y me gira la fucking moto Escucha, Fargan Y me gira la fucking moto Es chungo, eh Es chungo Es muy chungo Vale, lo tenemos Lo podemos hacer Vale Yo te estoy esperando, eh Quiero que lo hagamos juntos Sin buguearnos ni nada, ¿vale? Vale Creo que puedo conseguirlo Blaster Sí, sí, sí Gírate, moto Gírate Pero no me hagas la de antes Ahí, perfecto Vale Aquí ha sido Aquí ha sido la que me ha ligado, tío Venga, vamos Un poquito Vale Ahora otro poquito Eso es lo que tenía que haber hecho antes Vale Otro poquito Yepa Ahí, perfecto Yepa, chavales Soy lorito Eh, eh, eh Eh, eh, eh Sí, sí, sí Tienes que tirarte Al fondo de Del ¿Lo tienes? ¿Desde dónde? Tienes que ¿Dónde? Desde ahí A ver, un poquito más para atrás ¿Sabes? Y tirarte como si fuese A maiterte al fondo de Vaipiros Vaipiros Se te ha ido la puta olla Se le ha ido la olla En esta carrera, eh Se le ha ido, eh Se le ha ido la olla Pero Y la pongo Digo Venga, venga Fargan Que esto es fácil Esto Tú y yo podemos, tío A 50 minutos Pero podemos, tío Se le ha ido la puta olla No te caigas, eh Tranquilidad, tranquilidad No, creo que me he quedado mal aquí, eh Creo que ya estoy mal Dale, dale para atrás Dale para atrás No, estaba mal Estaba mal Estaba mal Estaba mal ya Estaba mal ya No había manera de solucionar Esa puta mierda ¿Cómo no voy a tener estos pelos, tío? Si estoy que me quedo calvo ahora ¿Cómo no me voy a dejar el pelo largo, tú? Con estas carreras de vaipiros Porque Desde que empiezas Hasta que terminas Se te crece Se te crece Un palmo Pero compensas Con lo que vas perdiendo Por el estrés Sí, sí, también Venga, tío Vale Venga Ahí, perfecto Vale Ahora No cojas mucha velocidad ¿Vale? Vale, ahí, quieto Mira Tienes que venir Y colarte aquí A este rincón ¿Vale? Voy para allá Venga Ya, ahí, ahí Perfecto Ahora Escucha Mira Doy la vuelta aquí, ¿no? Tienes que darle Para ¿Puedo dar la vuelta aquí? Eh, sí, sí Pero Ah, para atrás, para atrás, para atrás Mira Vete para atrás Y ahora Uff Espérate que Que no me estás jodido Ey, derrapa, derrapa Tienes que poner la moto En esta dirección ¿Vale? En la que estoy yo Al 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 este gordo Al este gordo Vale Se viene el grito ¿Vale? No, no, no Lo tienes ¡Oh! Lo tengo Vale Ahora hay un salto, ¿vale? El salto Asómate Y verás que hay una piedra ¿Vale? Joder Vaipiros, tío Joder Vaipiros Ya está Lo tengo Y me voy a poner aquí Para hacerte tope Por si te pasas ¿Vale? Vale ¿Sabes que te puedo tirar? Me da igual Tengo una farola aquí Que a lo mejor no me tiré Creo que voy recto, tío Sí, sí Va recto y recto Vale, frena Vale, lo tengo Lo tengo Joder Vaipiros Bueno, bueno, bueno La fumada La fumada de Vaipiros Es Madre mía Madre mía Es que dice Madre mía Y nosotros matándonos Pensando que iba a hacer Claro, claro Y nosotros matándonos Tú lo has dicho Y tú matándome Escucha Escucha Aquí se buguea un poco Braster 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 ¡Braster! No La farola, tío La puta farola, tío Yo tengo el punto, tío Yo tengo el punto, Fargan Haztelo andando Haztelo andando Y te dejo una moto, tío A medio camino O algo de eso Pero yo necesito acabar este No, no puedo volver No me lo puedo creer Vaipiros Vaipiros, eh Ya hablaré contigo Vaipiros Ya hablaremos Seriamente Ya hablaremos, Vaipiros Bueno Chicos Esta carrera la veréis En nueve partes Es que mira lo que hay ahora Vaipiros Te voy a matar Desesperación Mira, me he desesperado En este parkour Dos veces Bueno, estoy desesperado Si yo vas a ver yo esto La pongo en un directo Claro Esta La dejamos para directo, Fargan Ahora Sí, ahora los cojones Vamos a dejar ahora Quedan tres puntos Casi me caigo Ya, ya te he visto Venga, pero hazlo Hazlo bien, eh Hazlo bien Guay, yo te espero Tú tranquilo, Fargan Vale Esto es fácil, Fargan Esto es fácil Nosotros tenemos el control Vale, perfecto Vale, ya está Perfecto Vale, ahora ponte Parsa atrás Ha encaminado a donde Te he dicho antes Que es ahí Ya, pero ahora Ahora no me va a pasar Es que ahora no me va a pasar el salto Sí, sí Ah, 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 ah Tranquilo, Fargan Tranquilo Ahí Bueno, me estoy poniendo nervioso Tranquilo, si te estoy esperando NF no te vas a hacer De momento De momento Hasta que te lo pida No sé si estoy bien como antes Tío No lo sé Me la voy a jugar Ay, tu madre Ay, tu madre Ay, tu madre Qué suerte No sé ni cómo lo he hecho Qué suerte No sé ni cómo cojones Lo he hecho A ver, Fargan En este punto yo He dejado de verte No te veo ya, eh Sí, sí, sí Te veo, te veo un poco Venga, venga Un saltito Te veo allí Un saltito Recuerda No, no No flojo Ni fuerte Velocidad media Vale, vale, vale Lo tiene, lo tiene, lo tiene Lo tiene Despacio Necesito ese punto, eh Necesito ese punto urgente Te lo da, tiro el cabrón Eh, entrando al A este tubo Vale Se me ha bugueado un poquito la rueda Entra un poco antes Al tubo Ay, Dios Tensión máxima Y a tope Vale A tope, a tope, a tope, a tope Lo tengo Madre mía Madre mía Joder, eh Joder, amigos Bueno, mira ¿Qué tal se te dan la finura, Fargan? Bien Bien, bien jodidas, ¿no? Bien jodidas, eso Quiero terminar la carrera, Braster Ay, me están hablando por WhatsApp Tira, 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 Braster Sube, sube, sube Vale, vale, vale Subo, subo, subo Lo tengo, eh Lo tengo Oh Me paro aquí, me paro aquí un momento Pensemos las cosas Es verdad, es verdad Tío, ¿por qué? ¿Por qué? No te pares a pensar No te pares a pensar, tío Me cago en la hostia, Vipiros Me cago en tu hostia En tu hostia En tu hostia En la hostia que te voy a dar No es cuando te vea por Villaluenga, Vipiros Villaluenga ¿Vipiros de Villaluenga? En mi pueblo, sí ¿Qué dices? Sí, sí, estuve con él un día en la fiesta Pero si allí sois cuatro, tú Por eso Y Vipiros es uno Estamos Vipiros yo y tu madre Y la tuya, ¿por qué he dicho cuatro? Esa ha sido buena, eh Esa ha sido buena Me he reído Pero ahora te toca en ese Me he reído Pero ahora te toca Te toca morir Oye, oye Oye, oye Tío, Farag Estoy muy nervioso, Braster De verdad No, no Y yo Es que es como que Lo iba haciendo tan bien, tío No sé qué hacer Vale, ya sé Es como que yo estaba tan cerca De mis sueños, tío Es que Faragán Este parkour es difícil Este parkour es difícil, tío Que sí, que sí Que se le ha ido al Vipiros Que se le ha ido Que ha empezado Ha empezado como Ha empezado en plan Como nos gustaba Que si nos ha puesto Sí, sí No, me caigo, tío Me caigo Nos ha puesto los Los carros de Manolo Escobar Nos ha puesto un montón de cosas Puedes hacerlo andando, eh Faragán Esto es... No, no se puede hacer andando ¿No? ¿Por qué? No, hay una... La cuesta es esa Como la subes andando ¿O se puede? Hostia, pues la cuesta No lo sé Hostia, la cuesta... La cuesta... A ver Estoy aquí Al final de la cuesta Y la cuesta apuntando Tío, es que si la cámara Fuera así siempre, tío Hostia, hostia Oh, bueno No, no se puede hacer andando No se puede hacer andando Qué cabrón Qué cabrón No se puede hacer andando, tío A ver, escucha No es difícil, eh Yo lo he hecho a la primera Sí, bueno Sí, pero si yo he llegado a la primera Te has parado a pensarlo Te has parado a pensarlo Es que no puedo No puedo poner la cámara En la bajada No puedo poner la puta cámara Así, tío Para ir viendo por dónde voy Ya sé lo que hay que hacer aquí, tío Qué fumada... Vaipiros, tío Qué fumadote O sea, qué te has metido Al hacer esta carrera Quiero... Quiero de lo que... De lo que te ha dado El tal dragón ese Lo necesito en my life Te necesito que me digas Si voy bien con las ruedas, tío Uf No lo sé No lo sé, Fargan No lo sé Yo me he puesto La segunda vista ¿Vale? Si antes la has hecho de puta madre Bueno En primera persona Que lo haces peor todavía No, no, en primera persona no Yo he puesto la segunda vista De tercera persona O sea, en primera persona Escúchame, tú fíjate Tú hazlo rápido Y fíjate en la rueda de atrás Si se te tuerce por un lado Tuerces para el otro Pero flojito Vamos Una hora, eh, Fargan Bueno, bueno Tranqui, tranqui Vas bien, vas bien Vas bien Pero no vayas para atrás Silencio, silencio Le estoy dando un poco más para la derecha Bueno, bueno La primera persona Que está pasando No sé No estoy mirando Va mejor ahí Bueno, bueno Sí, qué tonta Me he puesto a mirar A esta marcha atrás, tú Ay Me tiene hasta la polla Trololo Me tiene hasta la polla Trololo Hasta la polla estoy Papiros me cago Papiros me cago En ti Escucha, Fargan Ojalá se pusiera recta la rueda Y no me jodiera la vida Hostia, que lo tengo Que tengo el punto Siguiente He bajado He bajado He bajado ¿Has bajado y qué? He bajado la esta, eh Vale, vale Te veo Vale, vale Tú todo recto Fíjate en la rueda de atrás, tío Tú ve Acelerando, acelerando Poquito a poco Poquito a poco Si la rueda de atrás Te va mal Un clic Pequeñito, pequeñito Tío Que no te derrape la moto De verdad, tío De verdad De verdad 60 minutos de carrera, tío 60 putos minutos de carrera ¿Qué cojones es esto? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Quieres que te haga un NF? ¿Cuántos puntos quedan? Es que encima quedarán ¿Cuántos puntos quedan? Nada, uno No te puedes rendir ahora, Fargan Joder, me quiero rendir, Bras No, tío No te puedes rendir ahora Tienes que acabar conmigo esta carrera Yo quedando primero Y tu segundo Pero bueno Acabar conmigo, Fargan Esto está la puta polla, Bras Que no, Fargan Resiste Tranquilo Te pincho una rueda Para que te desarquilice No Ah, tío Hazlo más rápido Hazlo más rápido Lo tenía la puta primera, tío Lo tenía la puta primera Pero qué más rápido Si es que yo no giro la rueda No toco nada, tío Sí, tío Ya controlaba la finura ¿Sabes lo que no controla? La puta cuesta esta de mierda Que la moto se abalanza, tío Escúchame Es la rueda de atrás, tío Tú fíjate en la rueda de atrás Si se va para la derecha Tú eres para la izquierda No, no, no Porque a mí lo que se me va es la rueda de adelante Bras, ¿verdad? Y si la rueda de adelante se te va La de atrás da igual donde la tengas Voy a intentar ayudarte, ¿vale? Vale Coño Bueno, espera Todavía no Voy a intentar ayudarte Como amigo tuyo que soy O creo que soy Vale, quieto, quieto Quieto, por favor Quieto, quieto, quieto Quieto Chichi, como un melocotón No sé si voy bien o voy mal Joder Que no puedo llegar ahí De verdad, estoy cansado, eh Estoy muy cansado, Bras, muy cansado Muy cansado Muy, muy, muy cansado Que no, Fargan, que no Que no, que no Es un reto parkour, tío Es un reto podias, tú Yo no quiero estos reto parkour Yo quiero divertirme, tío Quiero divertirme Yo me estoy divirtiendo No, no, no No morirme Yo me estoy divirtiendo Oírte Pídemelo, Fargan Te lo voy a pedir, eh Seguramente Hasta que te pase este Luego te cueste más el siguiente Tal Chicos Los que estéis viendo este vídeo Así no, eh Los pargos que nos hagáis así Así no Los quito, eh Los quito del tirón, eh Tenemos que empezar a jugar los parkour Antes de grabarlos Verás, tío Para saber cuál no poner Y cuál sí, tú Ay, qué rato Nada, tío Me paso No puedo volver, eh A ver Estoy Estoy en la puta cuesta de mierda ¿Vale? Venga, va Tranquilidad, Fargan Tú, tranquilo Relax Si Si no se acaba el tiempo Tranquilo Sube, por favor Tú no te pongas nervioso, Fargan Es que anda que es una finura Yo que sé Un poco más grande ¿Sabes? No, no Ha dicho ¿Cuál es la finura Que más fue tocarle los cojones? Seguramente sea esta Gracias, te he llegado Uf, ya, ya te he visto Tengo el puto punto Tenía Te veía las ruedas Bueno, bueno, bueno Escúchame Tienes que ir A Aquí Qué bien Yo te voy a ayudar, eh Vale Pero es que A esa no puedo llegar, tío Tienes que ir más recto Directo Que me lo paso, tío Vale Y ahora al hamster Vale, y ahora aquí donde estoy yo Ah, sí, ya ¿Qué? ¿Qué quiere que me quede ahí, no? Sí Pero, porraco, tú Ya, 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 ya No, 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 no Pues mira, si hubieras estado un poquito más atrás Sí, sí, lo sé, lo sé Hubieras caído encima mío Me hubieran matado y yo te hubieras caído Vale, 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 vale Puedes, puedes Necesitas hacerlo un poquito más lento, ¿vale? En mi dirección No, iba bien, iba bien Y yo también me he caído Los 10, no No, me he caído yo también Si tuvieras, no te hubieras caído Tú te hubieras dado Y me hubiera parado Me cago en todo, tío Es que me he liado ahí Va, va, pero te ayudo, te ayudo Ah Agua en la vida, tío Es que no es fácil, tío Este parkour, eh No es fácil Le voy a escribir al vaipiros Y cuando terminemos Joputa Mamón Vaipiros Se te ha ido la puta olla No quiero otro parkour así En la vida Vale, yo voy para adelante O para atrás Dependiendo de donde venga ¿Ves? Eso ya le ha pillado el truco A ese no Ahora el más fácil No me lo coge No, tío Por tocar los cojones Nada más Dice Vamos a tocarle los cojones A Fargan un poco más Porque no se lo hemos tocado Solo lo suficiente ¡Lo tengo! Vale Salto Perfecto A ver, el puto mierda Salto este Venga Hago así Y me salgo aquí Perfecto Vale Ahora es muy buena Ha sido buena, ¿no? Sí, sí, sí De hecho, perfecto Vale, pues ahora Aquí ya está No, no Vámonos a la meta, por Dios Venga, va Menuda esperada, chaval Quiero llegar ya, por Dios Eh Me caigo Pues por gente Te va a dar mierda Ay, qué tío más tonto No me lo puto puedo creer, tío No me lo puto puedo creer, tío ¡Balonazo! Eh, a jugar a los bolos, tú Ahí va, mi moto Por favor, cojanla ¿Puedes traer una moto? Sí, te llevo una Si no me caigo Hace de llegar, claro Espérate porque hay bolos Ya hay de todo ¿Sabes? Sí Como si te hubiéramos tiempo Para ponernos a jugar No te joder Después de esta carrera, tú Después de 67 minutos Me tengo que ir a comer Tira el bolo Tira el bolo ahí, hombre Tiene que estar comiendo ya, tío Malísimo, tú, el bolo Lo paso por encima, el bolo Cuidado, cuidado, el bolo Venga, a ver si tira algún bolo ahora Venga, buena, Fargan Buena, tío Joder, los bolos Los que me están dando No me lo puedo creer ¿Qué? A Braster ¿Qué? Que hay barras metálicas Ah, vale, joder Bueno, 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 bueno Fargan Veo la meta, Braster Veo la meta, tío Y yo, tío La meta más larga que he visto, eh En la vida Veo la puta meta, tío 68 minutos 68 minutos Bien, bien, bien Ya está Menos mal, hijo Menos mal También te digo que eres malísimo, eh Me voy A Braster, me voy A comer Vale, tío Nos vemos mañana A la hora de No quiero ni verte, Braster Y a ti No hay piros No quiero ver a nadie ya Ah, no Esta noche es directo, tío Venga, hasta luego No es verdad Me veo, tío Fargan, ¿estás bien? No 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 ¡Suscríbete al canal!